Yo veo señales, yo veo que en la luz yo veo que invierno soy retroceder y es el poder que está sobre mí. Yo veo señales, yo veo que en la luz yo veo que invierno soy retroceder y es el poder que está sobre mí. Yo veo señales. Que con polvo, ¿verdad? Que polvo. No, yo fui a la misma. Yo lo voy a ir a hacer. Yo me fui a un viaje. Vamos a ver, hombre. Vamos a ver, vamos a ver, hay ganas. No, el señor no le perdió a lo mismo. Poderoso. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Me estoy sonriendo porque lo veo hoy hablando con tanto entusiasmo y con esa contentura de alma que para mí de verdad es un gozo. Yo sé que para el pastor también estamos bien negociados de volver a ver algo, ¿verdad? ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno todo el tiempo! y aunque nosotros como seres humanos les fallemos, él siempre va a estar ahí para nosotros, nos perdona y nos da la mano otra vez, gloria a Dios porque todos todos fallamos, hasta con el pensamiento así que oye, aunque te dé vergüenza, aunque te no te escondas porque él te ve y nosotros nunca te vamos a rechazar nunca, Dios nos va a castigar a nosotros si nosotros te rechazamos ¿saben por qué? porque nosotros también fuimos pecadores y fallaba nomás con un mega viejo como dice el pastor que es un carrito que antes estaba en Puerto Rico vega, estaría muy bueno pero cuando le daba un callito ya tú sabes, era sangre gordito así que el Señor nunca lo va a rechazar, nunca va a oír nunca nunca y él sabe todo lo que nos va a pasar en el camino él sabe las veces que vamos a apropesar él sabe las veces que vamos a estar sin fuerza para volvernos a levantar él conoce todas las cosas pero hace cosas para que nosotros sepamos quién está ahí por eso me río con tu cuento me gozo me gozo que yo hoy día está aquí otra vez gloria al Señor y vamos a seguir peleando la batalla de la fe gloria al Señor porque hay que creer para que las cosas funcionen hay que creer gloria al Señor así que te escucho hablando de tu suceso y ahorita yo estoy trabajando de nueve y media a la mañana a nueve y media a la noche y se nos pueden escapar muchas cosas llego a Suriel a hacerse un estudio y le digo a ella en este piso no hay baño déjame subir corriendo antes de que te llame que llena el papel que yo subo corriendo porque queda en el piso de arriba me voy entro al baño cogiendo salgo corriendo y qué creen deje este lejos cuando llego abajo me toco el bolsillo anda le que deje el celular vengo ahora y me dice pues avanza porque ya salió una muchacha que viene ya misma a buscarme y yo yo volví otra vez lo único que le dije al Señor pues por favor que esté allí que esté allí donde mismo lo puse encima de los rollos de papel de baño ahí estaba ahí estaba mi celular no es porque me quiero ir más arriba que nadie pero yo pagué 1200 dólares por ese celular entonces no se lo dejo a nadie es mi teléfono dice ay Dios santo porque según están los que les gustan los jabón están los que les gustan los Samsung y yo soy familia de Samsung y yo ahí padre de la gloria yo entré gloria al Señor y le dije gracias a Dios así me pagajé mi celular le dijo y donde subí y como ella no me vio poner las manos y yo le digo aquí está gloria a Dios así que Dios obra de diferentes maneras Dios obra sigue haciendo milagros sigue estando allí pero depende de nosotros que suceda gloria al Señor aleluya poderoso es el que vive reciban todos un cordial saludo de esta servidora del Señor estoy súper agotada pero aquí estoy yo gloria al Señor de escuchar anoche ya yo decía mis piernas no me van a aguantar Dios santo porque llego de mi trabajo a hacer otras cosas en mi casa y llegué a dar el baño anoche ay mi Dios entonces hay personas que no sé como lajo pero a mi me gusta sacar todo y limpio todas las paredes todo abajo vuelvo y pongo limpio cada potecito cuando él puso limpio dice bueno yo limpio no como tú pero limpio cuando él limpia pues limpia a su manera yo muevo todo el día anterior había llegado a barrería y también saco todo del piso nos gusta tener cosas en el medio pero ayer me tocaba el baño y ya ustedes saben que esa bañera quedó laquita pero ya yo estaba que bueno no daba para más pero Dios es bueno me permitió tener un buen descanso en la noche recuperar fuerza ya estamos aquí otra vez gloria a Dios porque nuestro compromiso es primero con el Señor luego con el pastor gloria al Señor pero el Señor va primero yo decía ay Señor si mi compromiso no fuera contigo ay yo me quedaba total si me quedo y mi casa no tengo que ir a trabajar como quiera porque trabajo hoy otra vez porque está trabajando tanto estoy cubriendo las vacaciones de la muchacha de la mañana porque ella está un poco atemada hago lo de ella y lo mío hay que trabajar Dios es bueno y eso no sea todos los días es más que una vez al año solo que ese mes es un mes completo que ella se va imagínense empezado pero Dios es bueno Dios es bueno nos recompensa en todo tiempo y está ahí para nosotros amén Él está ahí y para nosotros gloria al que vive voy a darle lectura a la palabra voy a orar gloria al Señor para comentar este servicio así que vamos a leer primero y luego oramos y me voy a dar lectura primera de Juan 1 5 al 7 solamente escúchenlo gloria al Señor y la palabra será en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén poderoso es el que vive primera de Juan 1 5 al 7 dice así este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado gloria al Señor esa palabra es hermosa gloria al Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno vamos a orar amantísimo Dios Padre a ti damos gloria a ti damos honra gracias Señor por tu palabra gracias Señor por lo que harás en este día gracias Padre porque nos has permitido estar en pie gracias Señor te doy por todo aquel que estará en pie el día de hoy por lo que harás en este día mi Señor gracias mi Señor te damos Padre amado nos encomendamos a ti en cuerpo mente y espíritu para que tu palabra Señor entre en nuestra mente y en nuestro corazón que la misma se cumpla amado Dios tu eres grande y poderoso y toda la gloria te la damos a ti oh Padre Hijo y Espíritu Santo amén amén y amén poderoso es el que vive poderoso es el que vive amantísimo Señor Dios Padre gracias te damos Dios vamos a adorar a la gloria que vive de lucha poderoso Dios todos los que estamos aquí somos guerreros porque para seguir aquí tenemos que todos los días pelear una batalla todos los días así que todos somos guerreros poderoso Dios yo soy de aquellos que a la primera flecha dan vuelta atrás declaro soy de aquellos que a paso de vencedor pelea con valor yo soy guerrero Señor del éxito de Dios yo soy guerrero y más que vencedor yo soy guerrero de aquellos que con fe se levantan al caer yo soy guerrero de la hermana de Jesús yo soy guerrero mi guía en su luz yo soy guerrero sus grandes mentudos con el pelear a la guerra y el ganadero Señor aunque en esta batalla resulte mal herida jamás me detiré ya he decidido seguido hacia adelante al lado de mi reino yo soy guerrero de la muerte de Dios yo soy guerrero y más que vencedor yo soy guerrero de aquellos que con fe se levantan al caer yo soy guerrero ser amada de Jesús yo soy guerrero mi guía en su luz yo soy guerrero sus amas es mi escudo con el pelear de a la guerra y me ganaré esa victoria es segura yo soy guerrero aleluya el ejército de Dios yo soy guerrero y más que vencedor yo soy guerrero de aquellos que con fe se levantan al caer yo soy guerrero de la guerra de Jesús yo soy guerrero mi guía en su luz yo soy guerrero sus amas de mi escudo con el pelear a la guerra y regalaré gloria 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 al Señor cuando tú pones al Señor primero vas a obtener la victoria de la guerra que estén viviendo de la situación que estén viviendo porque Él se va a convertir en este escudo en tu vida oh gloria a Dios aleluya Él es bueno Él es bueno todo el tiempo gloria al que vive aleluya poderoso Dios muchas veces muchas veces yo quise aleluya pero en mi alma habría un fuego que al día tan más veces yo dije no puedo con esta prueba Señor que me está venciendo pero dentro pero dentro el fuego decía sigue peleando y no te detecas si no hubieras sido por el fuego donde yo estaría si no hubieras sido por el fuego que mi alma al día si no hubieras sido por el fuego donde yo estaría si no hubieras sido por el fuego que mi alma al día muchas veces yo quise mentirme dejarlo todo atrás y salir corriendo suelta la espada y ya no batallar pero en mi alma había fuego que ardía tantas veces que dije no puedo con esta prueba Señor que me está venciendo pero por dentro el fuego decía oye sigue peleando y no te detengas si no hubieras sido por el fuego donde yo estaría si no hubieras sido por el fuego que mi alma al día si no hubieras sido por el fuego donde yo estaría si no hubieras sido si no hubieras sido por el fuego que mi alma al día si no hubieras sido por el fuego donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego En mi alma al día Si no hubieras ido por el fuego Oh gloria a Dios, aleluya Aleluya, bendito Dios Decime la gloria, Jehová Canto, poderoso Dios Al agua también que vive Si no termine de su beneficio Aleluya Yo necesito desde el fuego 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 Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego En mi alma al día Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego En mi alma al día Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego En mi alma al día En mi alma al día Si no hubieras ido por el fuego Si no hubieras ido por el fuego Y en mi alma al día Y en mi alma al día Yo necesito desde el fuego Todos los días Todos los días necesitamos El fuego del Señor en nuestro corazón Ese es el que nos impulsa a volver a su casa Ese es el que nos impulsa a hacer las cosas bien Porque muchas veces no aceptamos Pero hacemos las cosas mal Y queremos que no nos importe nada Pero llega esa mala sensación Amén, yo le digo Y muchas veces por orgullo No reconocemos frente al hombre Lo hice mal Pero lo importante es reconocerlo delante del Señor Señor, yo fallé Perdona Ayúdame a ser mejor Yo reconozco que he fallado Pero tú estás ahí Para darme este vale Estamos que necesitamos Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno Pastor, llevo un segundo Lo que me he hecho un trago Porque mi hijo tiene como que El flujo, el colo, ¿verdad o no? Y está molido Y yo estoy todos los días con ellos Ya ustedes saben ¿Qué fe? ¿Qué? Pero si me estaba bien ayer ¿Y tú igual? Ya, con una fiebre que es bueno Pero Dios es bueno Y para siempre es su misericordia a Dios Gloria a Jesús Hay que ser amante de la presencia del Señor Poderoso Dios Así que hagamos la dieta del pavo Palabras, ayuno Y ayuración Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Mi Dios Oh, sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar Para adorarte Oh, sacrificio quiero dar Y mi vida dedicar Y mi vida dedicar Para adorarte Soy amante de tu presencia Señor Soy amante de tu presencia 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 Amante de tu presencia Amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Amante de tu presencia Soy 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 amante de tu presencia Siempre quiero ser Pasión Hay que tener pasión Hay que tener pasión Para adorar al Señor Busquela constante Pasión tenemos por el sal Solo tú nos llenarás Al adorarte Pasión tenemos por el sal Solo tú nos llenarás Al adorarte Pasión tenemos por el sal 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 Solo tú nos llenarás Al adorarte Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Gloria, alegria. Abre tu boca y adorá a vos de Dios. Él es bueno. Él está aquí. Vamos, Él está aquí porque tú viniste aquí. Él es llevador, es obvio que da gracia. Él no te condena. Él dejó tus pecados en la cruz y te está ayudando a que sigas. D Rodriguez dia. Ámalo. ¡Se amante, amante de tu presencia! ¡Qué lindo! ¡Se amante de tu presencia! 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 ¡Es que Dios está vivo! ¡Se amante de tu presencia! ¡Se amante de tu presencia! con sacarle a Dios a la razón que Dios grita, díselo, y el serpote de Cáralo está sobre mí, no serás igual, repítelo, yo no seré jamás igual, el que yo era Julio, ahora Dios hace alguien de mí nuevo, ahora Dios levanta alguien nuevo, nueva, para la gloria de Dios, seguiré a Dios todos los días de mi vida, escucha eso, ¿Usted cree que es fácil darle la vista a los ciegos? ¿Usted cree que un ciego puede ver? No, no estoy hablando de un ciego de nacimiento, que nació ciego, ¿Usted cree que es fácil hacerlo ver? ¿Quién es el único que lo hace? Ese Dios es el que está aquí, que luego le consuma, que Dios se vea en tu cabeza, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, todos los días de tu vida, declaralo, cuando vaya guiando, cuando vaya corriendo, cuando vaya caminando, cuando tengas ahí una cuchara y te vayas a echar la comida a la boca, yo no seré mismo, tú seré igual, ni Dios me cambió, ni Dios me cambió, lo que empezó no va a terminar, le va a terminar, ¿quiere el diablo o no? ¡No soy propiedad de Dios! ¡Una más cantaraya! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡No soy el mismo, no seré la misma, díselo! ¡Soy el príncipe de Jehová! ¡Soy la princesa de Dios! ¡Soy alguien para Cristo! ¡Soy el príncipe de Jehová! ¡Una más detrás! ¡No sea lo que le he empezado a abrir tus ojos! ¡Eso es lo que la gente lo entiende! ¡El ciego! ¡Una más detrás! ¡Cuesto! ¡Estaba ciego del agilamiento! ¡Porque había un propósito! ¡Eso podía para que vea la gloria de Dios para que vea el poder de Dios para que vea los milagros de Dios para apuntar a la santa para que vea la mano de Jehová todo el mundo puede ver el poder de Dios pero tú si lo verás declaralo, yo veré la gloria de Jehová porque ella está sobre mí y hará cosas grandes conmigo con mi casa, agua, pima con mi familia, hará cosas grandes se van los demonios se van las malicias la maldición de la ciudad se acaba de aquí hasta aquí llegó la mano del diablo y comenzó la mano de Dios que lindo ese poder está sobre ti repítalo escucha ahora multitudes atentando a Cristo lo que escuchamos son noticias malas pero la gente se está volviendo a Dios como nunca perdóname porque saben que el lugar de castigo no es para ellos que ellos son de Dios escucha eso pero un día esa opción llegó lo sanó y cuando le preguntan es verdad que un momento se sanó le dijo yo no sé lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver cuando no estábamos ciego estábamos ciego espiritual pero la opción llegó y nos cambió de adictos a gente de Dios ahora somos testimonios vivos para que las marcas para que las cicarrillas para decirte fuego Dios me sacó del infierno Dios me sacó yo sé lo que es vivir en la calle yo sé lo que es tener una cruz en la pena yo sé lo que es tener ladrones en mi boca y si Dios lo hizo conmigo también lo va a hacer contigo somos para testimonios no sois para muerte dice el Señor sois para vida sois para vida sois para vida repítelo no soy el mismo no soy el mismo entonces lo que no le gusta es diablo que la gente repita palabra profética porque lo mejor tú no lo ves pero tú estás profetizando son en tu vida y esto vas a ser puta pago arriba y el diablo no le gusta que nadie se levante el diablo quiere que la gente esté pisado de maldición en miseria en el piso pero te vas a levantar como nunca dice Jehová porque Dios me enseñó con tu espada desaparegada y está peleando por ti recibe la gloria de Dios Dios está aquí mire usted no es casualidad mi hermano el problema es su mente el problema es con ustedes las cosas caminamos para perfeccionarnos en el poder de Dios en la santidad en la musura claro que sí no podemos seguir con la carga de antes pero aleluya lo que pasa después que aceptas a Cristo es para que crezcan más es para la gloria de Dios para que reciba más de él mire como Dios está tocando a esa muchacha ahí un grande costorobos el local porque yo veo que el poder de Dios renace en ella y va a ser una profetizadora bien grande una profeta una mujer de Dios una mujer de fuego una mujer de aleluya que le va a dar pereas al diablo día y noche porque lo que el diablo quería destruir era lo que Dios ya Dios había depositado en su intimidad sobre su vida sobre su casa sobre su familia y verás tus hijos dice Jehová y verás tus nietos dice Jehová profetizando al Dios de Jacob y verás a tus hijos profetizando y peleando la batalla de Jehová porque para eso nacieron para estos tiempos tiempos del final donde no se le puede reír las gracias al diablo hay que meterle candela por la mañana por la tarde por la noche hay que estar en el fuego de Dios fuego del Espíritu Santo vaya la palabra con gozo cuando sienten el gozo de Dios pero estamos muy serios echenme una solicita por favor saquen los dientes para afuera haga algo porque yo me quiero reír con usted así me gusta ya está bueno de lágrimas ya está bueno de sufrimiento si llore cuando el Espíritu Santo lo toque claro que si todas las veces que sea pero por sufrir no acepto ninguna lágrima ya usted no va a sufrir usted va a conquer como dice el americano usted va a conquistar usted va a crecer usted va a ser un hombre y una mujer de Dios lleno del poder y la gloria del Señor así que empiece a ponerse orgulloso en el Espíritu perdonen que hay mucha gente que no le gusta esta palabra pero apréntase a poner orgulloso y orgullosa en el Espíritu de Dios usted no es cualquier cosa tampoco es alguien o todo el mundo sepárese para Dios ore digas aquí estoy sácame cámbiame de cuerpo hoy las cosas van a cambiar yo creo la gloria del Señor está aquí yo siento la unción de Dios cuando las sientes vienen tiempos de abundancia las siete vacas flacas se fueron ya cuando vayas al supermercado lo que te costaba diez dólares va a bajar a cuatro y a cinco y a tres cuando jalaba la gloria del Señor aleluya Dios va a vender la mano porque ya está bueno del abuso del diablo se acabó en el nombre de Jesús lo que pasa es que la iglesia no tiene pepa muchas palabras y muchas sangranas pero no tiene la autoridad para decirle al diablo ¡eh! hasta aquí te detienen ya y es hora de decirle al diablo se acabó el abuso con la gasolina con la comida no, 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 no mi hermano el mundo no es del diablo el mundo se nos entregó a nosotros la iglesia de Jesucristo o no lo hemos leído que lo que pisar es la planta de nuestros pies es suyo pero esto es para la gente que cree porque hay cristianos que tú le hablas así y dice ¡eh! venga para allá él se cree ¡eh! porque no tienen fe en nada y hay que empezar a tener fe hay que empezar a darle por la cabeza al diablo y tú tienes que cambiar y decirme toca a mí porque aquel tiene que sacar mansiones chavos y yo que le digo a Dios no tengo ganas se acabó el Señor reprenda al diablo y a la miseria amén no es que estamos anhelando una mansión de 30 millones no estamos anhelando la bendición y la prosperidad la remuneración que viene del Señor porque en la calle yo estaba casi dormí nunca dormí casi dormía en la calle bueno muchas veces me quedaba amanecido ¡ah! ya se acabó yo quiero un milán yo quiero que sea un cantito de tierra un techo para estar con mi familia que hay de malo en tener una casa con una piscinita y mojarme ahí de vez cuadro eso es malo que mi perro tenga un patio para que enjuegue eso es malo eso es pecado Jehová bendice ¿cuánto recibe la bendición de Jehová? no trae no trae consigo sufrimiento sino que trae gozo busque la palabra en el Salmo 121 Salmo 121 está abierta aquí toma usa esta para que no pierda la costumbre cuidado que está volado y no es el volado desde allá de Catania es la palabra está volado pero si te corta no te daña Aleluya Salmo 121 yo no entendía diga conmigo yo no entendía tampoco yo no entendía bueno comencé a entender dígalo me junté con un loco en Cristo y ahora estoy más loco que él lleno de la presencia de Dios ¿cuántos dicen amén? amén hermano la presencia de Dios es locura para el que se pierde pero para nosotros mira la cara de esa muchacha ella le gusta su flow su belleza su vela verse bonita mira ahí tiene como 20 años de menos alábalo para que te goce allí gloria a Dios hermano hermano hay que gozarse la vida la vida es una en esta tierra obvio en la otra viene la vida eterna pero aquí usted no nació para estar todo el tiempo en el suelo y si caes al suelo te vas a levantar las veces que sea en el nombre de Jesús y si no puedes levantarte yo te doy un jalón y cuidado si no me quedo con el brazo o te levantas a la buena o te levantas a la nota buena pero te vas a levantar amén aleluya salmo 121 dice así ¿me encontró Rafael? sí ¿sí? ok si es que no lo encontré fui yo porque puse nada más que salmo 121 léelo by the way la palabra en el nombre del padre del padre del espíritu santo amén salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará un pie al respaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te matigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén que clase de malamia tu palabra cuántos alaban a Dios guarda las manos y adores que quien te viva a adorar alabar a Dios gloria a Jesús el que está en el piso es el diablo el que está destruido es el diablo y la maldad del diablo está hecha polvo destruida y reprendemos matamos y echamos fuera que el nombre de Jesús toma altimaña del enemigo amén se acabó se acabó se acabó se acabó y toca a mí y ahora y ahora que el diablo va a hacer cuando veamos a Jorge predicando cuando veamos a Rafael dándole el cocotazo por la cabeza si porque cuando alguien se para como hizo esa hermana esa varona que está ahí que agajó la biblia sin miedo y pa 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 entonces el diablo dice era padre aquí me fastidié la que estaba conmigo ahora se me fue en contra y ahora ponte de pie vamos a morir padre gracias en el nombre de Jesús tu vara y tu callado nos imponderán aliento y en la casa de Jehová moraremos por largos días gracias por tu palabra que es lámpara nuestros pies y nombrera nuestro camino gracias por lo que has de enseñarnos hoy y bendecirnos con tu presencia linda Espíritu Santo padre nuestro que estás en el cielo gracias santificado es tu nombre en el nombre de Jesús gracias por mis hermanos por su familia por lo que están viéndonos en Facebook por lo que recibirán de tu de tu logor Dios en el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti para siempre por todos los siglos y la iglesia que está en victoria y va pa'l cielo dice amén aleluya gloria al Señor si había alguien durmiendo por ahí en uno de los buildings se levantó quien es tu socorro quien es tu ayudador voy a empezar esto de una manera diferente pura absonda cuando Cristo estaba en el desierto el tentador le dijo si tú eres hijo de Dios convierte esas piedras en paz después lo llevó a una ciudad a un monte grande y le enseñó los los reinos de la tierra en cuestión de un segundo y le dijo todo esto me ha sido entregado se lo doy a quien yo quiera si tú te postras a mí te los doy a ti escuché esto después lo llevó el pináculo del templo donde está eso Mateo capítulo 4 verso 1 en adelante lo llevó a la punta del templo ustedes saben que las iglesias de por allá de Juncia y las católicas tienen una punta bien larga donde está la campana y toda esa vaina pues lo trepó ahí en el pináculo en lo alto escuché esto mire que el diablo no es mustero cuando se alaban a Dios él se cree que tiene el poder y hasta donde llegas hasta el pináculo del templo alábalo si puede de ahí para arriba no puede pasar pero Jehová está en su trono después de las estrellas del firmamento en el tercer cielo donde nadie puede llegar hurra la sonda aquí de allá vino Cristo nuestro Señor al que entrepó allá arriba y le dijo tírate abajo que a tu sangre le te encomendará para que tu pie no tropiece en piedra usando la palabra de otra forma para tentarlo mire como trabaja él es tentándote a que tú no lo haces mira esa cartera que está ahí cómela mírala agárrala que nadie te está viendo que está llenita chao no te ve nadie pero Dios te ve y aquel sí que es peor caer dice la Biblia que que correcta cosa es caer en las manos de un Dios vivo y él tienta a uno que uno haga lo que a Dios no le agrada en todas esas tentaciones que le dio a Jesús que acabamos de hablar Jesús le dijo escrito está a tu Dios adorará y sólo a él servirá la primera le dijo el Cristo está no te darás a tu Señor al Señor tu Dios ¿cuántos alaban la gloria? él era el Señor pero le estaba diciendo yo soy tu Dios ajá que poderoso espérate 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 ustedes están entendiendo eso no es lo mismo que Dios Padre se personifique usted no lo ve porque él es Espíritu pero el Hijo era carne y era Espíritu como usted y yo y que el Hijo encarte le diga al Espíritu que él estaba viendo que era el Diablo le dijo no te darás al Señor tu Dios que problema Jesús nunca le tuvo miedo Jesús siempre sabía donde estaba porque porque discernía hace como dos miércoles uno hablamos de que discernimiento de Espíritu es entender como él trabaja para quitar tu fe para quitarte el poder para quitarte las ganas de alcanzar lo que Dios dijo para tu vida por eso la palabra es bien importante si no la estudiamos él va a llevar una ventaja sobre nosotros muy grande y esa ventaja se va a manifestar no tan solo en lo que él nos deposita en la mente sino en lo que él quiere que hagamos en nuestra vida es con la palabra y a veces se hace difícil pero que pasa que teniendo al Dios de la palabra en esa comunión el Dios no te suelta y a donde tú vas a mirar cuando llegue el problema que dice el salmo alzaré que mis ojos a donde a los montes mire esto de donde vendrá mi socorro el salmista David lo estaba diciendo voy a mirar al cementerio a ver si se levanta la prima mía que oraba mucho y ya se murió o no dijo voy a ver si miro al rey que está allá a ver si no dijo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi ayuda mi socorro y mucha gente dice pero Leonel a veces habla como ellos dicen de política estos tiempos no son de eso estos tiempos son espirituales y usted tiene que ver quien aprueba lo de Dios y quien lo desaprueba digo el pueblo que es de Dios porque el pueblo que no es de Dios dice que Dios está con ellos pero aprueba como sexualismo limpianismo etcétera ustedes saben ya hemos hablado de eso muchas veces y aunque haya que tocarlo mil veces se toca porque lo que está mal está mal no podemos enseñar un error el que quiera vivir en el error allá es cuando muera su alma va a ir para abajo nosotros adoran a Dios a donde van los homosexuales que están viviendo en un cuarto y pensándose y teniendo relaciones díganme usted al cielo que Dios creó para castigar al hombre desobediente Dios lo entrega y Dios lo saca pero la si el hombre no toma de su cuenta y dice no yo quiero ir al cielo con un arrepentimiento y pedirle perdón a Dios dice la Biblia que el Espíritu Santo quita las escamas mire lo que ha caído aquí es una bendición nosotros las lágrimas de las que si caen no porque alguien te haya dado te haya empujado no porque el Espíritu Santo está limpiando el corazón limpiando la mente el alma porque allá afuera tenemos una batalla diaria y aunque tú cargas la chequina de Jehová el que está al lado no carga eso aunque tú cargas lo que tiene el Señor que te ha dado a ti pero el que está al lado tuyo lo que carga es Obatalá y Emayá el balón es el cementerio hasta en las canciones madre y Emayá que si limpia la bala lo que la voz y toda esa gente cuántos cantaban me encantaban ¿por qué? porque esos eran sus dioses los habrá salvado y Emayá ni Emayá ni Emayó ni Emayú alámalo si puede el único que salva es Cristo y nosotros somos de Cristo por eso ese salmo léalo y recuérdese que Jehová está con usted porque usted aceptó su hijo es como si tú tienes un hijo y yo digo tú eres el hijo de Jorge mi amigo oh cómo está Dios te bendiga Jorge va a decir ostra honró mi hijo me honra a mí porque el hijo mío de mí salió así habla Dios entonces por eso es que a veces nosotros le fallamos pasa lo que pasa y nos da miedo porque creemos que Dios nos desechó no Dios no desecha a nadie Dios dijo el que viene a mí yo lo le echo fuera y mire esto lo que le voy a entregar también en el día de hoy anote lo que está malanga está llena de yautía de gemolacha y de toda bendición del cielo está en Juan 6 capítulo 6 verso 39 dice así y esto es la voluntad del que me envió decía Cristo que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada diga conmigo Dios no perderá nada nada sino que lo resucite en el día final ahora una pregunta podrá él resucitar incrédulos estamos aquí podrá él resucitar incrédulos mire bien por donde voy gente que no cree en la resurrección podrá resucitar con Cristo si no creen en él no van a resucitar solamente van a resucitar los que crean en la resurrección del Hijo de Dios vive Dios como hemos hablado el que creyera y fuere que bautizado será salvo así que vayan consiguiendo una piscina o la charca de todas si está por ahí que vamos para allá a bautizarlo hay que bautizar consigue consiguiendo una piscina bautizar en Mayagüez no sé una charca bueno pues planifica porque uno no sabe hoy estamos aquí pero mañana no se sabe y el señor llega y hoy en día los pastores Dios bendiga a las iglesias que lo están haciendo pero no todos los pastores están bautizando no te has dado cuenta los que tienen fe los pastores hoy en día ven acá no es malo no me malinterpreten pero todo el tiempo es posando para fotos gracias para fotos no es malo que ustedes tienen una foto hermano no es malo pero algo que el señor te mandó hay que bautizar hay que lavarnos los pies olvídate del hongo hay que echarnos agua no se sorprenda si un tío le pongo un latón aquí y el que no se deje el agua en los pies va a tener problemas con el señor así que vaya preparándose se prenda el hongo se prenda todo eso yo no voy a mirar el hongo yo no voy a meter agua por ahí por el soteo me van a quedar nuevecito eso tiene un significado él lo dijo enseñale a mis discípulos que guarden todas estas cosas enseñale mire hermano no es por hablar de las cosas del mundo cuando usted ha visto un demócrata hablando de las cosas que Jesús hizo en la cena yo vi un video viejo de Donald Trump hablando de que las enseñanzas de Jesús son bien importantes y que hay alguien más poderoso que él que no era él que era Dios que era Cristo hermano que es más prueba tenemos que tener la gente que se burla de ese hombre está endemoniado le pertenecen a Satanás y usted vealo es odio que le tienen a él como persona y ni lo conocen es como el que pone el ojo que pone la vara voy a poner de ejemplo ah pupa eso no va a poner es una porquería acá no hizo una acá tampoco hay gente así entonces hay que aprender a meternos con Dios para que Dios desfieje la boca todos esos habladores todos hablan a la hora la gloria yo le voy a hacer un cuento yo confío en Jehová mi fortaleza que él se va a burlar de los que se burlaron de él ya usted verá ya está rompiendo cabello usted sabe lo que es Mark Zuckerberg llamó a Donald Trump y le dijo I'm sorry I apologize por lo que yo te hice me dejé llevar te saqué los posts te saqué de Facebook yo me disculpo contigo usted es un hombre después del video aquí él lo llamó a Donald Trump y Donald Trump testificó usted sabe que es eso el reportero de Fox dijo todo se está alineando porque ellos saben que él va a ganar ¿sabe que Trump le dijo? él no le dijo nada no le perdió lo trató normal le dijo porque ya eso había pasado que siguiéramos adelante pro América trabajar por el pueblo por nosotros porque que tiene si tú tienes 20 millones de pesos en el banco Dios te bendiga no, ahora no porque estás medio débil pero cuando estés fuerte que Dios te dé lo que quiera darte tú vas a comprar una papaya bueno ¿cómo se llama? no, no, pero en el autosom te bajamos por una papaya ¿verdad? en Bravo en el otro lado allá donde fuimos en Brana y te vale cinco pesos a por qué día así pero tú tienes 20 millones tú puedes comprar el shopping completo pero y el que no tiene y el que no tiene miren Dios va a saber todas las cosas el salario mío era gracias a Dios bastante bueno y hizo ¡pap! a un nivel que yo yo dije Dios mío me vas a matar y yo no entendía ¿y sabe para qué era? para que yo me pusiera en el lugar de los que están abajo porque es fácil cuando tú estás arriba pero el que no tiene ¡ah! ¡jeló! ¿cuántos jalados en la gloria? ¡jeló! no te olvides de donde Dios te sacó y calaba como la enseñanza del maestro que según impactó el pastor el que a mí me fascinó también nosotros nos gozamos en eso cuando aquel lo prestaba en el suelo que le habían dado una pena y lo habían dejado tirado y armador a Jesús y pasó un levita y siguió o miró y siguió de camino y pasó un publicano y miró y siguió por ahí pero pasó un gentil pasó un sacerdote también gracias a Dios gente que se supone que ayudara porque estaba en el suelo ¡míralo! eso no es conmigo dice la Biblia que aquel pasó y lo miró y le tuvo misericordia porque cómo podemos tener misericordia de otros si no la tenemos de nosotros mismos ¡canto! ¡aleluya! tenemos que tener cuidado con los juicios y los prejuicios una persona me habló y me dijo unas cuantas cosas y le dije lo que el Señor me dijo y tenía muchas espadas que lo estaban cortando porque la palabra hay que saber usarla no la uses en tu contra porque la palabra es para ti para salvarte para sanarte Dios no te salvó en una cruz para después perderte ¿qué dice ahí? que Él no perdiera ¿qué? nada hay que aprender a ser como Cristo hay que aprender a decir no cuando es no y sí cuando es sí y aprender a apartarnos para Dios nosotros no podemos quitar cosas de nosotros ¿saben quién las quita? Él Chorgi tienes una oportunidad en tu vida ahora cuando vayas a ese sitio trata de desprenderte de todo órganos yo sé que no es fácil pero los juguitos para afuera no machados botados ahí ahora es que tú te vas a poner las pilas porque ese proceso que estás pasando es para que tú salgas fino y de salón al ábaro te tienes al piso dos tres escuchos y cuando venga a ver te va a aparecer la roca Johnson pero no el blanquito yo me paso encima de él porque yo le digo yo no te quiero ver con la vacía del tío mío que tenía una vacía hasta acá escuchando después dijo una que él no sabía por qué era tan gordo yo dije el señor me hubiera preguntado a mí uno es gordo porque tú estás de cuidado porque si tú te pones a hacer ejercicio que sea algo todos los días y a comer saludable a comer fruta y a dejar las porquerías pues tu cuerpo se alinea se sana pero si no si te deja llevar esta te va a destruir porque esta tiene muchas pasiones y deseos de aquí y hay que controlarla Pablo dijo que azotaba la carne no es fácil pero te hay que empezar y cuando uno empieza por eso es que uno se cae por eso cuando alguien me dice ahí pasó esto y gloria a Dios porque la cruz de Cristo pesa y a veces no nos damos cuenta que la tenemos encima hola estamos aquí esto es inentendible usted dirá ah pero él venció en la cruz por mí si pero te toca caminar en un camino te toca caminar por la puerta en gotas porque ya lo hizo pero ahora te toca a ti ahora el favor de Dios por medio de él es que él entiende cuando ya tú no puedes cuando de momento es un descuiz wow caíste para arriba pero también él está mirando cayó se escondió me dejó o vino el mundo entonces a nosotros mire yo estoy aquí y hay gente que dice pero como es posible yo no puedo creer si yo estoy esperando que él se caiga para reírme de él porque es lo que hace es condenar es lo que hace es esto todavía están esperando sentados en un mueble comiendo boscones y viendo los muñequitos ahí se van a quedar yo voy a seguir de pie no me importa quién se que se pare en el medio si no se quita me lo llevo quedado pero tenemos que ser así ¿cierto? ¿no es cierto? cuando tú vas al punto de droga en la calle tú no vas a ¿cómo estás? saludos Dios te no tú vas ya dame dos una y una ahí papi te estoy apurado avanza tú vienes aquí avanza que tú tardas mucho te hagan tu saber de ahí ¿verdad que es así? ¿y por qué aquí no podemos? vive Dios aquí hay que comernos los vivos de verdad saber dónde está el diablo saber lo que quiere hacer mire desde que llegó la guagua le voy a confesar los ataques mentales han sido tremendos los mismos demonios de maldición y como ya el señor me ha enseñado hasta donde yo entiendo me ilustra más profundo pero me ha mostrado cosas porque mira esto el que hace ver que eres tú que es tu corazón que está así que está en demonio angustia son saetas las que vienen del diablo enojado porque no te puede parar porque cuando tú amas la palabra que el espíritu te da esa no retorna otra vacía y cuando Dios se entrona en ti y dice tú vas a hacer esto papá algo pasa abre la biblia lo que dice el cantante el adorador ¿qué decía? cuando Moisés oraba la presencia de Dios iba con él Samuel escuchaba la voz de quien le dijo mamá ¿quién lo llamó? Samuel tres veces él fue donde el papá siempre aquí y él le dijo yo no te he llamado era como las 3 de la mañana y él dijo vete a dormirte y se acostó y Samuel bien ¿quién me está llamando? iba donde el papá ¿tú me llamaste? no yo no me he llamado vete a dormir que es tarde y ahí él dijo si te vuelve a llamar de nuevo el papá el papá entendió que aquel joven aquella voz que él estaba recibiendo no era una voz cualquiera porque no había más nadie él estaba en una habitación estoy brincando de aquí para allá agaje toda la bendición porque Dios va me mete por aquí por allá era en una habitación aledaña él no estaba ahí con él él estaba al otro y aquel joven le decía su nombre Samuel pero no le decía Samuel Samuel Dios llama con fuerza con autoridad y Dios llama y está buscando gente valiente gente que no se fuerza gente que no lo deje gente que sigan adelante que tengan los pantalones y las faldas o los maones lo que sea en su sitio gente que aprendan a pelear gente que le digan al diablo ¡eh! ¿qué está pasando contigo? tú vienes contra mí con espada y jabalina y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a veces estamos muy tranquilos mucha bendición muy cómodos y Dios revuelca las aguas y trae los vientos contrarios y rompe las piedras y hace veinte cosas ¿saben para qué? para que usted se levanta a pelear y empieza a adorar y huele a Jehová y se llama la ayatima y se vuelva loco con el espíritu ¿para qué? para él llevarlo a otro nivel porque usted no se va a quedar como cuando empezó usted va a crecer usted va como decía aquel loco que ya no está hay que seguir creciendo en gracia la gracia de Dios es poder la gracia de Dios son señales son prodigios hay gente que no cree en lengua no que las lenguas tienen que ser ruso chino y las angelicales pero y cuando estamos orando que sentimos el bautismo empezamos a leer lenguas que no sabemos ni lo que estamos hablando que la Biblia habla de esas lenguas angelicales que no entendemos pero que desatan misterios con una lengua el espíritu una lengua del Dios del cielo el espíritu cautivo de una persona ¡pam! queda libre porque a veces hay cadenas que tú no las ves a veces hay grillos a veces hay hay cárceles en las personas que no es ir a Cranston a la cárcel de Cranston hay cárceles que están agentadas dentro los otros días tú lo viste cuando vinimos aquí que tú estabas hablando con la hija tuya y cuando yo te dije a Dios ¿y dónde está? no, te vio aquí y se fue porque lo que está dentro de ella no la deja ser libre porque sabe que Dios la va a libertar y sabe que Dios tiene cosas grandes por eso me has matado yo me quedé tranquilo y ya también estoy tranquila que el Señor se encargue porque ya estamos en la mentalidad del Señor ¿cuántos alabos? ahora seguimos trabajando con otras cositas pero esas cositas sabemos que el Señor se va a encargar y como decía Elí sabía que él no estaba llamando no había más nadie si él era el sacerdote de Jehová ¿quién era que estaba andando? y miren qué cosa agárrese ahora Elí era el sacerdote y no escuchó nunca la voz clarita del Señor como su hijo Samuel porque los sacerdotes escuchaban la voz de Jehová en su mano después de ver que haya algo que alguien lo ve y diga no León Elvira aquí Elí escuchó la voz por gloria a Dios pero yo que Dios recuerde ahora mismo no porque yo me puedo equivocar porque antes quien hablaba a los reyes a los sacerdotes a los pastores eran los profetas y lo sigue siendo porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se se desprende se desprena ¿no? se vuelve loco no sabe cuándo coger porque la profecía es la palabra de Jehová que está a punto de pasar cuando usted ve la iglesia llena de fuego porque cuando la Biblia dice cuando tú veas todas estas cosas es que el fin ya viene ¿y qué hacen los que son sabios que buscan aceite? corren a buscarle el aceite en la iglesia el fuego el aceite es el fuego de Dios usted congregarse llenarse de Dios mira que eres mío yo lo amo mucho y no tengo el padre él me manda cosas de Dios yo le digo hasta que no te congreges estás en no así le hablo a que son quitados yo no tengo problemas porque para que él se me pierdan las manos y el diablo me lo paraste y después me diga papi ¿por qué no me lo dijiste? yo prefiero romperle la cabeza a palo y que él sepa contra papi me ama porque hay una diferencia entre la mamá y yo la mamá quiere que él ajangueala beberse dos palos a que tenga siete mujeres que haga lo que hasta a los hombres si le gusta que se quase el Señor no reprenda al diablo yo no yo quiero que sea como yo en Cristo Jesús ¿sabes? para que no para que digan ahí está el meme de Leo predicando no eso es parte sino para que al final cuando él vaya subiendo vea su nombre clarito en los cielos porque si el nombre de él no está escrito en los cielos para allá arriba no va nadie que no esté el nombre ahí escrito en los cielos la Biblia dice la Biblia dice en Apocalipsis y el que no se hallare inscrito en el reino de los cielos no entrará en él exacto aleluya yo no obligo a nadie usted coja el pensaje suerte la paloma pero usted tiene hijos ore por ellos pero también hable sin pena si no te hablan no es porque no quieran es porque la palabra a veces toma tiempo en lo que surge porque lo que tú siembras hoy cosecha mañana mire todo lo que yo soy la mayor parte de mi formación es de aquella mujer y mucho pregúntale a él que yo es de ser ay yo estoy cansada la mujer mía me tiene loco ya vamos a meternos dos cartazos estoy estoy loco me pasa chavando y chava que si los trate que si aquel hombre no cierto vamos a meter un cacarazo oye hay chavos y estoy tranquilo tranquilo que yo hay lo mismo por ahí y no me desquitaba con este pero sabe que pregúnteme que aquello que ella sembró hoy en día es mi sabiduría porque fue el amor de Dios fue el espíritu en ella peleando una batalla yo lo quería mucho a él lo quería un montón y nos conocemos desde el chomaquito del barrio él conoce más a mi hermano pero con la gente que yo jogueaba mira con él la gente la gente no lo quería a mi no me importa como lo quiera yo lo quiero vámonos cuando estábamos allá güey para Ponce cuando estábamos pegados desde un momento yo tengo 500 pesos aquí como él si tú no te vas a dejar este muerto mira vamos con él ahí de todo papá que es lo que está pasando porque es que la inteligencia está en los que aparentemente no sirven el que se cree muy sabio y muy ay tanto libre y universidad y sacana no tiene nada vive Dios no es que sea malo el conocimiento pero la gente más especializada en las cosas de la vida está en la calle porque Jesús los mandó a buscar por los callejones por la calle porque ahí están los talentos los dones están clavados con una aguja entre las venas o con una pipa o con vicio muriéndose mira Miguel tuvo un muerto tres horas lo meten en la morgue años atrás carol aquí orando por él y con las tres horas pum 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 carol te va dentro de la morgue y cuando fue el machete que era Miguel dando patada y que el mollo estudo abre mi joven y mintiendo y la gente a poco se muere se vistió y se fue pero no fue en la iglesia no se fue a convertir se fue para la calle de nuevo yo lo veía por ahí él estaba en mis videos me veía en la cámara con caro me veía el culto me adoraba a Dios estaba en corélico en el video salía llorando recibía el Espíritu Santo hasta el día que pisó un fotoque de nuevo porque lo que hay en los aires es fuerte no es más fuerte que Dios pero cuando Dios nos saca del fuego del fango hay que mirar eso de lejos y va sonda quita la pasalla yo me quito el sombrero porque pueden mantenerse el fotoque sin nada pero no es fácil yo tuve que pelear largo y tendir porque cuando no era el pastito eran las pastillas cuando no eran las pastillas eran las los otros diálogos atacó con una porquería perico hace tiempo no te das dos pasos y yo le dije ¿por qué no te lo das tú y te mueres? entonces alaban a Dios hay que hablarle así ¿no? en serio usted se rió porque usted sabe que usted es diálogo no lo ataca mire hermano yo estoy tranquilo gozándome de la victoria que la hueva está ahí ah y dicho sea de paso estaban hablando de un celular vas a testificar pero sabe que pregúnteme que anoche me dejaron uno nuevecito en el carro y lo envió esta foto cuando yo miro aquí al monstruo y yo aleluya necesito dos el mío tiene una línea mire mire no es mentira mire 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 una línea ahí en la naranja en la naranja rosada rosada y por la parte de atrás de esta foto está en 120 hágalo si puede si no puedo arreglar me quedo con la línea o sin la línea como quiera hablo con la gente y dejaron un dejaron un celular ahí y texto hasta aquí lo traje antes que yo viera Jordi muchas veces está marcado ahí le di el teléfono ¿cuántos alaban a Dios? ¿quién será que Dios voy a traer una bendición a mí? el varón tiene un testimonio que lo vamos a dejar para el final de 1400 con teléfono y todo Jehová está aquí y todo lo que tú necesites te lo va a dar en suplir todas tus necesidades conforme a su riqueza en gloria y en lo que podamos ayudarnos unos a nosotros nos ayudamos pero para sacarle provecho no para cosas que nos hagan daño y viene esto escuchen que no me voy a dejar la línea estoy gozándome con la bendición y aquel chacho una mesa con un montón de pericos así y como que los partidos ¿sabes? que cuando los tiran en una vida como yo dice que yo jejeje él te ríe agábalo y como que ¿sabes? que hace línea en los clubes cuando tú vas está el wiki y está la mesa y el señor reprenda al diablo escuchen bien no estoy diciendo para que nadie vaya estoy hablando del ataque del enemigo masivo y era que yo como que lo veía así así en las líneas y la música y prendían hay rumores de rey de funeral y yo decía padre ¿qué es esto? pero un jebolú y tenía que reprender estuve peleando mucho y después venían los otros demonios de maldición maldiciendo a Dios acuérdense que no estamos relajando estamos hablando del evangelio de verdad y estamos hablando del que se le caiga se levante eso no le gusta al diablo al diablo le gusta que el pastor diga te caíste salte de la iglesia y vente para la calle que usted lo siente eso es lo que le gusta al diablo que el pastor de aquí del altar el pisote de la oveja y yo tenía ahorita la semana pasó una campaña parte del Espíritu Santo contra esos pastores que abusan de la ley no uno está para decirle la verdad pero también para ayudarla el que esté enfermo hay que sanarlo el que se parte un pie hay que sanar la piñanita no se puede no que hay que tirarlo del diablo porque no hay que tener cuidado con la palabra porque Pablo hizo unas cosas y tomó unas decisiones pero Pablo era Pablo y sabrá Dios en qué nivel estaba la gente que hizo lo que hizo porque hay que entender que Pablo entregó al diablo a una gente pero era porque el hijo tenía la mujer del papá ¿saben qué es eso? se acostaba con la madrastra o con la misma madre y el padre tenía la novia del hijo o sea si se cambiaban los entregó al diablo aquí está escrito si usted quiere buscar la cita yo se la busco y se la enseño cuando usted lo lea exacto y ahí está búscame la pastora pongo en google eh y la verdad como pongo para que la máquina te dé la cita y los arrojé al diablo para que aprendan a no blasfemar eh con biblia a ver que te sale yo creo que está en los corintios yo creo pero es un acontecimiento donde el habla claro y dice que el hijo estaba con la madre si en la iglesia no era afuera era dentro de la iglesia y la iglesia de los apóstoles no era como la de hoy hello estamos aquí la iglesia de los apóstoles no era como esta aquella iglesia desde que usted entraba la gente hablaba en lengua y era diferente si alguien hablaba en lengua callaba y otro este interpretaba y si alguien iba a profetizar el que estaba hablando hacía silencio y allá se levantaba uno así dice el Espíritu Santo así era la iglesia no era como ahora no que tiene que ser el pastor y que el pastor te lleva no por eso yo no creaba en ninguno de esos movimientos que tanto orden y encorbatado y mucha falda y mucha sangana y el Espíritu no se mueve y la gente que llega enferma se va peor yo no pierdo el tiempo con una iglesia muerta para que yo quiero ver a la pastora bien bonita que no se pinta que se guarda para Jehová y no hay milagros no hay señales no hay nada y tú llegas y la pastora se tira un un photoshop y lo pone en Facebook pero cuando sale delante de la foto me duelen en los huesos estoy muerta ya estoy para que me tiren al zafatón porque yo no hago nada estoy sábado Jehová no me sana pero Facebook está haciéndote y estás haciendo el papel más lindo no yo no vivo esas pantorimas y esas poverías yo vivo la realidad si estoy enfermo estoy enfermo que Dios me sale pero yo no puedo aquí dar una cara y allá vivo otra no hay que ser íntegro ¿cuántos alaban la gloria del Señor? por eso a mí no me aman a mí no me quieren que la iglesia cuando usted me ha visto ah que me invitaron para provisional nos invitan al que está hablando sangranace y cosas con libros y la gente es tan emocional porque tienen una ropita linda de Burlington y con esa ropa linda tú no vas para el cielo son con vestiduras celestiales que te las provee la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios ay yo lo digo o no lo digo si usted se está gozando se va a gozar más ahora yo me lo puse hermanos de aquí de Potocque que cuando usted lo ve está con un bastón aquí no puede caminar y cuando te ve se endereza como que el milagro está mejor que la con ahí ¡queda el huevo! y usted lo ve el feo y lo viene sin bastón como si fuera un pastor con todas las alas arriba y todo el plumaje pero cuando lo ve afuera te ve Señor respeta al diablo yo a un Dios así yo no lo quiero yo quiero un Dios que me sana que coja el bastón y le meta contra el suelo y lo rompa ¿cuánto jalaba la gloria del Señor? yo quiero un Dios que me levante de la cama que me levante del suelo que me dé vida al Dios de Jacob adoraré ¿de dónde vendrá mi socorro? en el tiempo de angustia tú tienes que decir ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra que me entregó a Cristo para que muriera por mí viene de Él pero tenemos que decir adiós pronto en mi corazón tenemos el corazón muy duro a veces no podemos ser tan hombres o tan mujeres tenemos que aprender a ser como niños que rompa tu corazón colpíate lo que diga aquel abrílo a su lado o tan guapo que eres ahí en inglés llorando y se sabe lo que diga aquel usted pregúmpese por usted ¿a dónde usted va a ir? si no nos hace como niños no podemos entrar en el reino del cielo yo prefiero ser como un bebé yo cojo el pejo mío como si fuera mi hijo nos damos besos de otros colores ¿a lo que es? ¿por qué? ¿sabe por qué? pregúnteme por qué ¿por qué? porque yo necesito amor y cuando ese perrito me ambe yo siento el amor de Dios en él cuando mucha gente me deja de dar amor pues para eso está él alábalo si puede y cuando hablo en plural estoy hablando porque hasta la familia como que está muy religioso no, no es eso es que tenemos un compromiso mi esposa y yo tenemos un compromiso y hay de ella y de mí si no lo hacemos ¿cierto o no? porque el Señor nos llamó y la llamó ella primero ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? está como un poco cansada pero ella sí el Señor la llamó primero y la llevaba a una iglesia hasta por Dios por allá ella parecía una maestra con un montón de ¿cómo es? libros así fuerte tú y yo pero tú vas para la escuela o tú vas para la iglesia no me juegues y ella estaba en serio se ponía unos trajes y en serio la abogada en este video y ella decía tú vas a seguir molestándome debes prepararte irte conmigo y ser un hombre y yo ¿qué? para allá tú lo que vas te traes el pastor dime la verdad que estás en los muros del pastor eso es lo que tú sabes y no era fácil desde 2006 al 2012 no fue fácil mi vida porque acuérdate que los demonios que se van de ti vienen con 7 peores por eso hay que estar regando llorando para mantener la puerta cerrada ¿cuántos alaban la gloria del Señor? y ahora le estoy dando lo que Dios me ha dado a mí ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿de dónde viene mi ayuda cuando mi bolsillo está vacío cuando estoy en depresión triste porque acuérdate que la depresión es ansiedad a mí me ha dado es una tristeza que te llena el alma que nadie la puede quitar que te dan pastillas ¿cierto? y no pasa nada pero cuando tú dices mi socorro viene de Dios Él me sanará cuando tú empiezas a decirle Señor sáname Señor ayúdame mira la angustia que llevo mira lo que estoy pasando me siento triste solo vacío descontrolado tengo una gana de quitarme hasta la vida hay gente que quiere quitarse la vida ¿cuántos alaban la gloria del Señor? pero por eso Cristo la dio por nosotros para que tengamos vida en abundancia abundancia aleluya léeme el salmo de nuevo ¿qué dice ahí hermano? ¿de dónde vendrá mi socorro? creo que sí a Israel mismo a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará mujer resbaladero ni se dormirá el que te guarda es aquí no se aborrecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es guardador Jehová es a tu sombra a tu mano derecha el sol no te matilará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre ¿sabe cómo eso se llama? pregúnteme cómo eso se llama promesa de Dios para los que les reciben promesa de Dios para el pueblo ¿cuántos han aceptado a Cristo? a Él pues usted es de Dios no se olvide trájate de el problema está en el corazón de nosotros el corazón está ligado a la mente por eso yo voy a un momento a hablar y ser profeta tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos son mis caminos porque los míos son más altos que las nubes mira la Biblia dice que Jehová ve las cosas que no son como si fueran hermano yo era un tecato yo era un tecato un bojachón ¿verdad? yo tenía más lo mío era ligar genic el trago manteca perico gras pastillas los jebulos se fue en el caso de aquel jolo para hacer en la plaza puño ¿te acuerdas? que me cogió y me dio un jiqueto que saque la caneca yo estaba con una caneca y me llamaron yo estaba hablando con otro que estábamos hablando un jiqueto ahí que me dañaron ni que el nombre y yo le dije a aquel leo baja la boca y vean que es lo que pasa y yo estaba tan mojacho que mira me dio un cesto jiquetazo que caí con tu caneca para estar arriba después me levanté y miraba para hablar ¿qué callos fue eso? y al otro día me llamaron chico perdona fue el culano que mira que está aquí que lo perdone que hable con la gente sí porque me dio está bien pero no lo vuelvo a hacer porque todavía tengo la nariz que estoy no sabes porque el problema fui yo que lo causé y él le sacó una caneca y lo que me dijo fue que bajara la voz y él se desperdió cosas que le pasan a uno y de ahí Dios me cambió a mucha gente no le gusta que a uno hable así porque le da vergüenza pero que yo voy a decir eso fue lo que Dios hizo en mí y permitió ese camino porque yo era cuatro puntos en la escuela y él también mi hermano me decía yo estaba con Jorge ese tipo ni estudiaba y siempre tenía A todo el mundo lo miraba y él era una toma y después se fue para la calle hubiera sido un abogado un doctor pero porque Dios lo permitió para que estuviéramos a Cristo porque la mayoría de la gente que se quedó en la universidad que estudió se le hace bien difícil escoger la Biblia y los estudios pues acuérdate que los estudios te hacen ver las cosas naturales y la ciencia está más atada a lo natural pero la Biblia es espiritual te habla de lo sobrenatural eso no todo el mundo lo habla tiene que Dios meterse por dentro para que tú comprendas que hubo un hombre al cual Dios le dijo párate frente al mar y háblale y el mar se abrirá y él cogió perdón que le diera con el báculo y él le dio al mar lo tocó con el báculo Moisés y dice la Biblia que aquel río Jordán hizo así y se abrió y era un mar o sea perdón que yo se río Jordán pero era un mar no me recuerdo el nombre ahora pero era un mar un brazo de mano y él venía con el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto yo creo que sí búsquelo por ahí en Biblia yo estaba mirando algo y cuando pasó eso que se tiraron busos y encontraron tarrakes la rueda de los carruajes porque es verdad pero es que es verdad esa fue la es que ustedes no entienden aprendan a conocer a Jehová Jehová es amor pero es fuego consumidor y es pecativo un lo menospreciado escuché esto para ver no ser a los santos a los sabios pero escuché esto se me paran los pelos hermanos de la presencia siento la gloria de Dios mira la jodilla alta siento que me agafan por aquí Jehová es pecativo la gente se cree que Jehová es un pise el que no se vuelvan el que se mete con uno de ustedes se mete con él ya ustedes no son propiedad de ustedes ni de mami ni de papi ustedes son propiedad de Dios y el que te trata de poner el pie para que tú caigas ay de él dice el Espíritu Santo cuando yo y tala cuando yo ve a este muchacho ahí para ahorita él se echó a ver y yo mira quién está ahí y yo vea qué gordito está yo me alegro de lo que él aunque todavía no está como él quiere pero yo le digo ten paciencia lo vas a lograr no te desespere yo se lo digo y lo abrazo porque hay batallas que no le toca jamás a nadie sino a él es como las tuyas yo puedo tratar de ayudarte pero y si Dios te quiere ver Dios solo en el fuego y si Dios te mete en el horno solo o en el pozo de los leones o en el pozo que no tiene agua ah a la hora como estaba José en aquel pozo que no tenía agua Daniel en el pozo de los leones saldrán mesaya bendigo en el horno de fuego ahí no había mandado y hay personas que quieren salir de la prueba no no vas a salir hasta que tú mismo no hables con Dios exacto oh yo siento presencia de Dios a veces la prueba es porque nosotros somos rebeldes a veces la prueba es porque no hacemos lo que Dios lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque las cosas caen en su lugar cuando hacemos la voluntad de Dios y hay veces que Dios permite la prueba no para destruirte sino para capacitarte porque tú no puedes seguir subiendo 20 años si no pasan los procesos de cada uno como tú quieres llegar a un calón 10 cuando ni casi quieras haber empezado en el 1 en proceso de 1 2 3 4 5 toma tiempo te van a pulir te van a sacar la mugre gloria al Señor pero vas a quedar bien hecho ¿cuántos alamos a la gloria del Señor? porque lo importante no es venir a la iglesia bien bonito así eso lo hace cualquiera lo importante es cuando estás allá afuera con el lobo que se te presenta que te dice eh pero tú estás como el dijito mira lo que tengo de vos que tú se cito para ti a ti te gusta el color a ti y empieza la tentación y ahí es que tú tienes que decir chacho todo lo que yo lloré para venir a caer en las manos de este infeliz el Señor te reprenda diablo porque el diablo no tiene felicidad lo que te quiere transmitir es una maldición para que tú no tengas lo que él no tiene o para que tú no tengas pero lo que él tiene que es infelicidad es sufrimiento el diablo lo que hace matar jovar y destruir ¿por qué? porque su destino es el lago de fuego y azufre él no tiene más nada no tiene escapatoria está sentenciado está condenado el mazo del juez ¡pam! dio la sentencia ya no hay más nada con ese hombre poderoso Dios ¿qué hace? engañar porque si te dicen la verdad y te dicen mira yo te voy a dar esta ropa pero tú sales de ella cuando tú quieras tira a la vez que la toques te facilite y a lo mejor no quieres usarla pero te tienes que hacerlo porque está en tu ADN ahora te toca un proceso para limpiarte te toca un proceso para pelear para romperte mira los fariseos cuando algo no iba mal en el pueblo agajaban los vestidos y se los rompían y ¿sabes qué le dijo a Dios? pregúnteme Dios le dijo no rompas tus vestiduras rompe tu corazón alaba el problema no es estarlo lindo como te veas por fuera no es estar en chaca el manguillo como te dé la gana con goja sin goja con un fe con bigote con barba sin ello el problema es quién tú eres adentro poderoso yo entendí que no eran las drogas lo que hacía que yo era el que yo era porque arrebatado era cuando más besos estaba en casa yo llegaba con una nota que mi papo loca pero cogía a mi tía bendición te amo un beso a todo el mundo estaba caía el cuerpo con un hechizo un ángel cayó del cielo porque a veces me veían rebolcado pero sabe más que era para después coletar estoy pegado aunque sea 10, 20 cuando te veía se acaba cortado y este más pasaba porque el diablo se le mete por dentro a uno y el diablo es un experto en hechizos es un experto hechizando a la gente es un experto engañando es el engañador de las naciones le pone venda porque tú quieres que la gente hace lo que hace tú te crees que un ser humano quiere matar a otro nosotros no nacimos para matarnos nacimos para compartir porque tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes vive Dios y quien no le gusta y quien no le gusta eso es el diablo porque no puede ser como tú él no tiene belleza él es feo asqueroso y la gente le llama hasta muerto cuántos llaman la gloria del señor poderoso es el señor tal vez me ataque por esto pero yo confío en Dios de donde vendrán mi socorro mi socorro viene de Dios que hizo los cielos de la tierra entonces esta palabra que está aquí usted la predica en otro lugar y la gente ahora sí se va facts yo he estado en Puerto Rico años atrás y fui a una iglesia donde había como déjame ver esa edad pero yo creo que había casi mil personas y quien sabe su imagen no tú te parabas así mirabas para el lado y aquello hacía así y tú mirabas para arriba y lo mismo y se paró y mandó filo este muchacho para los que desean los japeros cristianos empezó a hablar algo de una profundidad yo yo lo he escuchado y tiene una profundidad tremenda pero no es fácil digerir él empieza a hablar como si él fuera el diablo le hacen unas preguntas como que como el diablo está engañando a la gente y lo que va a hacer y ajá y al final te voy a llevar al lado de todo cuando yo hice así la gente empezó a irse aquello quedó casi comparativamente como estaba aquello quedó casi vacío pero aquella palabra de él era lo más que necesitaba porque él habló del pecado y la mayoría de aquella gente andaban en Mercedes PM eran ricos de Puerto Rico eso fue en Ponce y arrancaron como los católicos que después que se comen la hostia esa el canto de cosas esas que se echan se va todo el mundo a jandear a beber a fumar a meterse de todo si yo hice la primera comunión y caminaba en la iglesia así y entrando maldecía Dios desde la puerta hasta que me sentaba allá y yo decía en un traco de muñeco con esta sangra este montón de gente son sangra no esto lo engaña cualquiera había un lobo que se murió en la jatolí era un brujo se metía a la iglesia católica y decía espera que sacan de la misa y se vestía bien bonito y hacía sus cosas y se echaba el agua y así se presentaba y se metía todo y se sentaba y dice amén y el padre como estas hijo y el padre y cuando la gente salía miraba el diablo le decía aquella habla que tiene un problema y venía y le decía a la vida tu tienes esto 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 afuera de la iglesia y yo te trajo aquí pero me trajo a mí también para decirte lo que tienes que hacer y dice ¿qué puedo hacer? porque estás bien enferma también ¿y qué puedo hacer? vente a la botánica traigo un velón San Lázaro San Lucas Santo Tanto Santo Aquello y me traes un agua que vende que vale tanto 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 o si tú quieres yo compro todo eso dame 150 y vengan a la una a mi casa y la doña le daba los 150 y él iba a la botánica y gastaba 5 pesos ¿cuántas palabras le acuerdas el señor? santo es miren malos esas porquerías de vela y esos trapos es santo lo que vale son un peso y la doña creía ay no es pa ya a que se pare todo y yo voy mirando la del cielo necia te están engañando es a mí que tú me tienes que mirar cuando jalaba la doble del señor y la doña estaba todo con un montón de barba en la mano y los velones en el suelo y una música del bodú y la señora decía ay Dios mío llegó a la casa del señor hay poder de Dios y la siguiente y le decía brinca que en el diante hasta sabe y ella empezaba a brincar y la gente y el otro y le mataba un galón de agua por encima y una bestia jugo a piringa viejo ¿cuánto me daba la valoria del señor? y de los 150 le dolió y le decía se me olvidó decirte que por cada visita son 40 más y ahí la vieja terminaba con 200 pesos pagados votados porque cuando iba por la esquina le dolía el corazón le dolía el pecho las piernas a veces miraba para atrás mira lo que tú me hiciste ya se me fue a la esquina y le decía pues mira otra sesión ven después también yo busco 40 y sigo a la pobre doña de nuevo a los hijos y después que se iba la vieja yo empezaba a llamar a todos los otros fulano tráeme dos tráeme cuatro piedras tráeme esto y aparecía todo el mundo con las piedras con los de todos con los cigajillos y ya se acabaron cuando la viejita venía con los otros 40 dame un braille ahora no puedo tengo otra sesión ay eso ahí es que está el poder ahí es que está lo grande ahí es la que estaba el diablo y tengo autoridad de Dios para hablar de estas cosas ¿por qué los brujos me odian? ¿por qué los santeros me odian? los espiritistas los agoreros porque yo estuve ahí yo estuve ahí mira hay un muchacho del cacerío de Puerto Rico yo no lo voy a mencionar el nombre pero yo ni sabe quién una vez nos metimos en una casa que había en el pueblo porque él tenía un muerto y nos llamó a todito mira que clase hombre un bien guapo pero cuando ahora es la verdad para estas cosas llamó a medio mundo y me llamó a mí también y cuando vamos encima de la casa donde vivía Jacob encima de de la bioticha al frente de la academia la casa y cuando vamos ahí no había eran dos apartamentos la frente estaba pegada pero nos metimos por ahí por una parte y alguien sacó un cuija y él quería que el espíritu le dijera quién fue que le cogió el muerto le tumbaron un muerto fue otro chamaco del mismo cacerío y ahí la cosa empezó a menearse y le dio el nombre y le dijo dónde estaba y le habló dónde le había puesto el muerto y quién se lo había jugado y él dijo pues él ya habrá un acuerdo porque cuando yo lo puse un día yo venía del cementerio él iba solo tú sabes que cuando tú vienes del cementerio que vas para el cacerío que está ese gaso ahí antes de llegar a la cancha pues él iba ahí y el otro venía bajando de la cancha y lo saludó no me voy a dar la vuelta para allá lo tenía chequeado cuando él ponía el muerto ahí el otro le sacaba y vino un día que lo pilló y le llegó el muerto completo había como mil pesos o más en droga ese muchacho no lo han matado de milagro toda la familia practica esa porquería la hermana de ese muchacho corría por aquí por las calles de Potón que todo enloquecía y las parejas que han tenido se han muerto la paga del pecado es la muerte y todo el que adora imágenes a San Lázaro a María a Siete de Potencia a Virgen de Guadalupe de la muerte de lo que sea está adorando al diablo y su paga es el lago de fuego y azufre así dice el Espíritu Santo hay que adorar a Jehová bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová ahora usted si tiene familia está aquí oyendo esta palabra ore por su familia Señor liberta a mi familia que aquella está leyendo unas trapas de cartas y no se pega ni con cola ahora vamos a ver mire la suerte está en Dios ay Dios mío yo voy a brotar un bombazo aquí ¿cómo que la suerte está en Dios? bueno David decía que la suerte no estaba a su favor David y en el Nuevo Testamento los apóstoles echaron suertes sobre los los otros apóstoles sobre los dos apóstoles para ver a quien le caía para que ocuparan el lugar de Judas están hechos si no me equivoco capítulo 10 o 9 por ahí porque había alguien que tenía que coger el puesto de Judas y dice que echaron suerte escuche y la suerte cayó sobre Matías esos fueron ellos Jesús el Señor se ganó a Pablo escribió más libros que todos los apóstoles ¿cuántos ha dado a Dios? María yo no he visto ninguno yo no sé si la iglesia católica tiene alguno pero en la Biblia no hay ni uno de Matías pero yo le digo todo esto para que usted se enlace con Dios Dios es tu amigo Dios no quiso matarte mira si Dios hubiera querido matarte te hubiera matado ese tiempo y porque pasa cualquier cosa ahora tambalea no agárrate más fuerte Señor perdóname no pude hoy pero mañana lo haré estoy débil y le dame María y así te dice Dios yo me haré fuerte en tu debilidad yo me haré fuerte en tu debilidad porque Pablo decía quítame este alijón en la carne que me ofetea y rogaba y dice la palabra que el Espíritu le dijo le dijo aleluya que él si va a ser fuerte en su debilidad que en otras palabras no se lo iba a quitar muchas gracias Espíritu Santo miren como Dios quita la palabra no me la da para que para que ustedes vean que la gloria es de él como él me da la memoria digo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad aleluya y estoy casi terminando y perdonen que hoy les cojo un poco más de tiempo pero esto está bueno verdad está sabroso me dice un amigo mío cubano esto está sabroso esto está sabroso de verdad vamos a la van a Dios aleluya yo no hablo si Dios no habla tú no tenías mensaje yo dije habla tú yo no sé y de momento vi no sé mensaje cuando vi a Jordi aquí yo dije ah por eso es el mensaje en quien tú pones tu confianza en quien tú confías bienaventurado el varón que puso su confianza en Dios miren cuando 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 los salió de Sodoma y Gomorra las hijas le metieron vino por boca y narices y una se acostó primero con él y después la otra claro porque miren lo que pasa tienen que ver la historia Génesis capítulo 30 30 32 en ese tiempo no justifico una cosa como otra pero para que usted vea que Dios no Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Dios está con nosotros 30 o 32 Dios el hombre de Dios que falla no ayuda a levantarse porque esto no se trata como dijo la pastora de que tú lo vas a lograr es que en un momento vas a dejar caer porque a veces la cruz es pesada entonces los esposos de las hijas de Dios decidieron quedarse en Sodoma y Gomorra ciudad que iba a ser destruida con fuego cuando salen al monte que ya la ciudad es destruida que incluso su mujer miró para atrás cuando el ángel dijo una cosa te dijo que no hagas no mires para atrás y ella miró para atrás y ahí mismo quedó convertida en estatua de sangre y otra cosa que te iba a decir que tú dijiste que la rueda a tiempo que dijo también los estudios encontraron el arca de Noé en un monte por allá los restos del arca estaban en la colina del monte y porque bueno porque el mundo se llenó de agua ¿dónde quedó el arca? cuando el agua bajó ¡pam! quedó en el monte en lo alto porque Jehová está en lo alto ¿por qué no quedó en la llanura? porque Jehová dijo alto hay que mirar para arriba ¿dónde está Cristo? a las diez de los padres ¿dónde ponen los ojos? puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe gloria a el que vive gloria a la gloria del Señor qué lindo es Dios ¿verdad? qué lindo es Dios hasta su cara mire yo lo veo a usted como Moisés así brilloso porque el que empieza termina entonces las hijas dijeron no tenemos marido y ahora ¿quién va? ¿de qué descendencia vamos a tener no tenemos más nada al país? y él no se dio cuenta ellas prepararon un vino y empezaron a darle vasito vasito y vasito y cuando vinieron a ver el viejo estaba como caña como una rienda y primero vino la primera y se escuchen mujeres esta es la sabiduría suya para su marido escuchen bien nos voy a tirar aunque el diablo me dé contó cuando la mujer sabe edifica su casa no deja que la otra le robe su marido que no todo el tiempo es el marido que se fue para la vecina bueno si tú no lo atiendes si no atiendes la tienda te la llevan te la jovan tiene que ponerle candado y sabe que hizo la primera pregúntame que hizo la primera se vestió bien sensual era yo el limón se ríe no le da carasito de reír así no, prueba, prueba gózate, gózate es que es verdad uno se ríe pero hermano dígame las parejas tienen que echarle abono a las plantas tienen que trabajar su relación no todo el tiempo vamos a trabajar como celestos hay que sacar el tiempo para usted con su pareja porque si usted deja morir el amor no le eche la culpa a él es culpa suya y la primera vino y papi aquí estoy y estaba como una telita por fuera imagínate el viejo la vio como la reina del universo al lado de los infernos y estuvo ahí la primera y el viejo hizo fiesta no sabía que era la hija de él no está bien pero escuche bien es que yo le pongo esa zona para que usted entienda se fue esa y después llegó la otra y el viejo quedó imagínese y las dos quedaron en cinta y es verdad estamos hablando desde el principio no había de quien tener ¿verdad? pero hoy en día como están los tiempos las parejas amense no se pongan a pelear saquen su tiempo vayan pónganse una semana váyanse a un hotel mujer vístase yo no sé de Vanipiri hombre póngase un taparrabo como los indios échese perfume por todos lados lávese la boca aprenda a besar dé besos bese los pies las manos todos lados se vale todo todo cierra su puerta ahí es usted con Dios y usted trabaja su relación es como un automóvil si usted no le echa aceite al motor ¿qué le va a pasar? gracias a Dios por el hole que me dijo déjame ver el motor y yo dice ay no y yo estaba un poquito asustado yo decía 6 de diciembre todo el proceso y dije capaz que este me va a andar a abrir el motor y me dice yo mira entonces está bañando y yo le dije no, no, no tranquilo dale a abrir el motor chico y cuando la abrió me dijo wow mira chiquitito el estilo y de momento y dice mira pero te hace falta antifree ¿cuántas ganaban a Dios? el Señor hace las cosas pero hombre también trabajemos en amor con nuestras esposas esa dureza y esos abogacimientos de amor que se canse que no le guste tu amor para que cuando tú te tengas le hagas falta porque Dios según hace una cosa es negativo en otra si la mujer te rechaza por su amor pues sabe que te quita para que cuando eso que tú tenías no lo tengas vamos a ver que va a ser bueno pues tú los rechazaste ¿en qué quedamos? ¿lo quieres o no? mire por donde voy y la mujer igual hermano mire yo veo a la mía como si fuera una reina hay veces que no está fácil ¿verdad? por su carácter pero la sigo amando y ella igual a mí pero las parejas las parejas me da una pena mira hablé con un amigo los otros días perdió su casa sus hijas y yo le dije eso es el diablo porque no estás en la iglesia tú estás buscando el señor tú vas a ser pastor sus hijas con una sola mujer con casa y todo y el tipo es pudiente el tipo casó una casa solo y yo le dije ten cuidado o sea que el diablo te esté tirando una rampa ¿sabe quién me dijo? después le digo yo soy temeroso a Dios yo tenía como siete que me escribían porque la esposa de Hugo Fer de fallón yo le dije pues perdónala yo no puedo perdonarla porque fue hasta en mi propia casa ella me lo confesó y le dije bueno mijo te toca perdonar y si tú no perdonas yo no te perdono ¿qué trajo? ¿verdad? hay que cerrarle las puertas al diablo porque mientras usted tiene lo suyo y cree que está seguro hay necesidades al otro lado y si usted no las cubre no te preocupes que el diablo le pone un disfraz a la más fea y la parquea por ahí usted sabe cómo están las mujeres no más casi hay el diablo que lo que faltaba era que le quitara los pantalones las nalgas por fuera y si fuera linda aquella cosa estaba más fea que aleluya alabolo si puede perdonando gloria al señor sí porque hay mujeres lindas que no tienen que quitarse tanto su belleza trae pero hay mujeres hermano y después así una cara del diabla y una sonrisa y esto ellos por fuera y yo digo si alguien le dice algo es un fresco pero usted está provocando cierto o no es cierto hay personas que son fuertes y que no miran ni hombre ni mujer y lo digo en general los matrimonios porque hay divorcios en la iglesia los otros días vimos un pastor que dejó de ser pastor la mujer se fue con otro tipo más joven una doña de sesenta y pico años con un hombre de cuarenta y pico y él cuando de momento está ganado se le fue la enfermedad con otro más joven también para nada porque los problemas van a ser iguales o peores de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová enamórese de él y si su pareja no lo atiende no se preocupe que ya viene la mano del señor va a bregar fuerte porque él no quiere que los matrimonios se separen él no quiere que usted haya llegado a pelear una batalla de un tiempo y de momento usted lo rompa todo o lo va a ser bien o Jehová te va a romper a ti nos hagan la gloria del señor pero no puede desperdiciar el favor de Dios porque la mujer Dios te la puso para ti esa es tu corona de gloria la gloria del hombre es la mujer y el hombre vino primero y la mujer por causa del hombre y hombre igual y mujer igual es tiempo de agradecer a Dios lo que Dios te dio porque si peleaste tanto por tus compañeros o compañeras y de momento por una bobería lo vas a tirar mire hay emociones usted no siente ella ni padece busque y encontrará usted va a sentir más que mire va a caer los pestaños con las piernas ¿cuántos ha dado la gloria del señor? eso son mentiras que ella no sienta pues trabaje lo que no siente y salve su hogar porque después si pasa algo el diablo siempre dice ah no que es culpa de él no es culpa de él porque usted no atendió su casa porque si te están dando atención y tú no la quieres entonces tú estás entregando a tu marido al diablo y porque si tu marido o tu esposa te está dando atención y tú la rechazas tú estás entregando tu casa al diablo y el diablo no pierde el tiempo en destruir vino a matar a robar y a destruir ubícate con Dios y aprende a recibir todo de parte de Dios con humildad y él se va a glorificar en todas las áreas mire su bien y no está aquí pero ya ya está casi sano nosotros te han jugado todo y ya no hay cierto no hay este bacteria yo le dije a mi esposa por lo menos eso es una buena señal otra ella está conectada ahí los miércoles y los domingos si yo no estoy mal está ahí todavía porque ella quiere estar aquí ella le gusta adorar pero si nosotros nos rendimos ay yo no veo nada el señor no va a decir nada ay no estoy enfovolado estoy enfovolado no yo me siento mire yo me siento a veces que yo no puedo hacer nada porque es que no es de nosotros este es él entonces si Dios no ha hecho nada no escuchemos voces entrar en la que dice pues vive así que esto es la voluntad de Dios no hay que seguir clamando hay que seguir declarándola hay que seguir creyendo tú no ves nada pero vas a ver tus ojos no verán tu lenguaje no es el lenguaje del mundo es el lenguaje de Dios usa las herramientas que Dios te dio y verás su gloria si no la quiere me la devuelve que yo no hasta te la pago si tengo que comprártela pero yo no creo que tú me vas a devolver lo que Dios te dé porque ustedes si son de Dios así que de donde vendrá mi socorro escuche con esto te termino para que él dé el testimonio y cerramos bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová dice maldito el hombre que confía en otro hombre pero también dice bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová bendita sea Jehová mi roca quien es Jehová Cristo porque el que tiene al hijo tiene al padre y el que tiene al padre tiene al hijo amén cuantos dicen gloria a Dios cuantos dicen que viene gloria sobre mí ponte de fin a ver si es verdad que todavía vamos a orar para cerrar el culto y antes de pasarle a la pastora quiero que le den testimonio es más vamos siéntese ven da el testimonio y oramos y cerramos y pasamos la pastora amén déjame presentarte este hombre tiene un testimonio y tengame mucha paciencia pero es que para mí según la pastora ver a George es bien importante también ver lo que Dios sigue haciendo en los demás y escuche bien llamó Rosalen está allá ubicada en una casa y Diana estaba llevándole algo para que usted vea que el Dios está aquí esto no es poner las cosas en el microwave y darle 5 minutos esto estamos a tiempo y a veces uno se desespera duda y se me cayó aquel ¿verdad Jaffi? que yo a veces digo Jaffi no me falte no yo voy a un servicio pero Jaffi de verdad pastor yo voy a ir aunque sea gateando y este hombre lo que habla y lo hace aquí está míralo y yo sé que ustedes están bien porque los de Dios se conocen por su fruto y para mí lo que Dios está haciendo como lo del día que el tipo que salió corriendo es muy importante porque es una revelación del espíritu y esto que él va a contar ahora también preste la atención quiero contarle algo que pasó a mí ahora el jueves que estaba bien caliente estaba demasiado la temperatura y yo llegué a casa y ella no quiero cocinar está haciendo mucho calor yo le digo pues vamos a comprar lo de comer pero yo costumbre que lo que yo como el cocinador me llevo para la noche lo que diga nos fuimos a comprar nos fuimos a Chellis que queda en la min por allá por la min compramos lo que iban a comprar yo salgo a le quieren con el patio y estaban con la pesita yo le llevo la pesita para ella dura entra y yo le digo lo que quería ella fue y lo compró sale Dora nos montamos en el carro puso la comida nos montamos en el carro nos sumimos llegamos a casa tengo yo a comer y le digo Dora yo he grabado a ella 1400 dólares para la red para el dinero le dije Dora el dinero para hacer carlos a los monedores mañana para montarlo para la gente no encuentra la cartera y no encuentra la cartera ahora a mi se me están subiendo los buques porque los míos que no soy yo son mil cuatrocientos pesos yo que vamos a empezar de nuevo arranco me monto en el carro voy yo a Chiri solo busco en el patio donde estaba con el perro yo porque Dora llegó ahí mientras la comida se cocinaba y dije a lo mejor ella dejó la cartera a mi solo entre al restaurante no he cortado en la cartera salgo afuera busco 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 no encuentro nada estaba de noche llamo el teléfono el teléfono no lo oigo el teléfono se perdió el dinero el viernes cuando llego del trabajo Dora me dice vamos para allá porque la cartera está ahí le pide pues vamos se montó en el carro Dora entró para el carro a preguntarle por la cartera no no apareció ella buscó buscó y yo afuera llamo y yo veo un teléfono sonido pero yo pienso digo a lo mejor el teléfono de otra persona engancho y el teléfono dejo de sonar y llamo otra vez y el teléfono suena de nuevo y voy caminando voy caminando mientras el teléfono no está sonando en un sound de épica ahí estaba la cartera de escucha vive Dios ahí estaba la cartera de escucha colombico cuatrocientos dólares colombico cuatrocientos dólares gloria 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 y un muchacho digamos de adentro salió pagando a decirnos mire nosotros hemos buscado no hemos encontrado nada y yo le decía para la cartera de escucha y el muchacho me dice Dios es bueno gracias a Dios y cuando Dios quiere quitar algo hasta las pantallas se fueron también alabas y a mi pantallas vive no tiene pantallas alabas cuando pueda ir adorando un aplauso fuerte al Padre al Espíritu Santo así que hasta aquí nuestra parte pasamos a la pastora con el recorrido de la ofrenda y si hay algo más que el Señor quiera darnos pues yo voy a salir a ver el mundo de la ofrenda ok nos va el banco tú quieres que te esperemos o nos vamos no espérame para yo dar la ofrenda ok 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 y vamos a cantarle al Señor para dar las ofrendas amén si quiere vamos a ponerle esto aquí cuando empecemos a cantar el que tenga ofrenda cuando empecemos a cantar para que usted la de congoso entonces si si pero con la música es mejor amén a Dios le gusta que lo alabe dice que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo así que la pastora como ustedes ah se me fue estaba buscando algo para allá mientras ella viene estamos en la expectativa de pronto ver a los niños de nuestra casa aquí no ibas a orar y ibas a orar por el servicio y de paso los niños de la iglesia en general porque hay iglesias donde hay personas que no pueden congregarse como nuestro hermano Capu Carlito que siempre está hablando con nosotros que está en un proceso donde no tiene piernas las perdió en la iglesia hace varios años y necesita una guapa con rampa que él lo baje vive en un residencial en el segundo piso pero él sigue ministrando la vida de su casa y Dios sigue con él que lo importante pero él quisiera ¿ah? es un discóndico además si ¿ah, tú has visto el Facebook? si ¿aquí? no, Puerto Rico no, ahí está en Catania Puerto Rico Puerto Rico pero él quisiera estar en su casa y nos lo ha dicho que sufre porque no puede estar en la casa del Señor por sus necesidades pero creemos a Dios que Dios pronto lo trae ¿amén? y que no tan solo a él sino a los que están también presos en las instituciones en los hospitales en los ancianos pasando diferentes pruebas y procesos porque Dios es para con ellos él murió por todos ¿amén? así que le damos las gracias al Señor vamos a orar por la palabra pónganse de pie damos gloria y honra al Padre al Hijo del Espíritu Santo Señor Dios y Padre de todos los creados le damos gracias por tu mensaje que ha calado profundo en nuestras almas y que nos ha bendecido grandemente para poder continuar gracias por los hermanos que están aquí que pudieron haber dicho o no como Jorge le está pasando su prueba y pudo haber dicho no yo no voy para la iglesia pero está aquí porque sabe que su victoria está aquí su pastora iba a decir su prometida está aquí también apoyando la mujer que enseñó el que le damos la gloria porque no sé quién la tiene agalla y ha pasado de todo ha sufrido ha pasado la sed y la meca pero se nota que es tu hija porque tus hijos son guerreros y guerreras cuando alabas mi alma te adora Jehová gracias por la pastora gracias por lo que está en el Facebook gracias por todo Espíritu Santo y comentamos este día y el resto de semana a ti y a tu nombre sea toda la gloria en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la gente que va por el cielo esta es mi historia dice la pastora quería también poner en verdad las personas que oren por Facebook que oren por Keanakami que está pasando por un proceso donde tuvo un aborto que movilidad bajó a cinco tuvieron que ponerle tres clintas de sangre que estuvo vitalizada gracias al Señor le dieron de alta ayer pero no no se siente muy bien a ver moramos por eso hay que orar este amor dijo yo no he estado de la comisión gloria a Dios yo siempre estoy aquí en el caso de la comisión y yo estoy en el caso también no lo conozco claro pero lo conozco hay que orar no oye no 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 yo no 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 él se me dejó en esta cosa voy para aquí para acá o y me dejó ahí no lejos tiene 24 ay el mío también bueno pues se pega jajaja el número 24 poderoso dios dios el cuero dios el cuero todo el tiempo y todo el tiempo dios el cuero este corito que no me lo acuerda de verdad que creo que lo escuché una o dos veces no me lo sé poderoso dios pero Ileana nos va a cantar el corito ella lo sabe dice una y otra vez adiós quien dijo que no si vienes multitas las mujeres somos multitas yo le doy con la cadera nosotras somos multitas científicamente lo han dicho científicamente no mala fe pero el señor nos hizo así pelearle al señor vean Dios nos hizo así porque está aquí aquí vamos a hacer cosas ahora bueno como todos saben estamos aquí todos los miércoles a las 7 clase bíblica me voy a excusar como ustedes están aquí Rafael no está pero que el pastor le baje la palabra como dije al principio estoy haciendo turnos de 12 horas de 9 y media de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche los miércoles salgo a las 3.30 pero que ocurre de 3 y media adelante es mi horario para yo yo me tengo que ir a Londres a ser en Londres porque yo no tengo Londres en mi casa como muchos tienen ando como en montaje el que me conoce yo nunca ando con la raíz afuera ni con la suña sin hacer no he tenido tiempo sábado salí de mi trabajo me tuve que ir a hacer unas compras para la casa de mis hijos para mi casa estoy bien enamorada así que me puso con ustedes si no me ven el miércoles aquí es porque de verdad estoy que no doy el miércoles pasado llegué a las 6 de la tarde a las 6 ofrecido a las 6 de la tarde llegué en ayudar con los hijos pero aquí tú no me puedes ayudar con mi trabajo porque es mi trabajo pero yo yo tengo que hacer verdad lo que me conoce así que si no me ven el miércoles es que no quiera estar es que de verdad el cuerpo ya no me cansa pero seguimos creyéndole al Señor que es mi mes y pasa rápido así que con el favor del Señor ya pronto este salí llega al final de este mes y todo vuelve a la normalidad gloria al Señor y ella es su turno yo hago el mío y todos quedamos bien así que Dios es bueno de igual manera todos los domingos estamos aquí ya a las 11.30 el templo está abierto a las 12 comenzamos el servicio gloria al que vive lo siempre yo voy a dar lectura y la hermana Guiana nos va a brindar el corito gloria a Dios santo es el Señor aleluya vive Jesús Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo y Dios es bueno voy a dar lectura a primera de Timoteo 2 5 y 6 primera de Timoteo primera de Timoteo 2 versículo 5 y 6 la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo poderoso es el Señor ahora nuestra Liliana nos va a cantar el corito para el recogido de la ofrenda gloria al Señor aleluya yo no sé si es un cantito de este corito cantamos el corito cantamos el corito yo no lo sé pero lo voy a tratar se le fue se le fue el coro ¿dónde le fue? a ver si usted sabe que yo meto fuego ha bajado del cielo fuego ha bajado del cielo es la maquera si ya no se tío si ya no se tío es la maquera si ya no se tío 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 y ello apagará si ya no se tío 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 Siempre te quiero, siempre te va a ganar. Ella te ha hecho el camino, yo te voy a ganar mi vida. Siempre te quiero, siempre te va a ganar. Créanme que cuando se compa no voy a comprar otra. Dios te quiere. ¿Quién le fue? ¿Entonces cómo abriendo? Entonces, escríbelo en Google. A ver si te aparece la... Es así, es así. Vamos a hablar, vamos a salir de aquí ahorita a pelear con la cosa. Hablar con eso, no, tiene que decir sobre. ¿Qué es así para... ¿No era que ni iba a hablar para vos. Bueno, no va a hablar. Bueno, Liliana, como no pudiste cantar ahora, por la prensa y para despedirnos. Toma, dale. Bueno, Señor Padre, Padre, Hijo de Cristo, Sanzo, gracias por cada uno de nosotros, guía nuestra salida, nuestra entrada, cada paso, cada río de corazón, cada palpitar de nuestros ojos. Señor, se tú con nosotros en cada momento. Bendice nuestro hogar, bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros descendientes, Señor. Señor, se tú con nosotros en todo momento, gracias por la palabra de hoy, gracias por la enseñanza, gracias por tu amor infinito, Padre Celestial, por tu misericordia, Jehová. Te pido, Señor, en este día maravilloso que le hagas puertas a Jorge para que él logre alcanzar las ventas que tiene propuestas. Como poderoso Dios, y Señor, y su amor por ti crezca en el día a día. Señor, y te pido despedirnos en estos momentos, pero no despedirnos de tu casa, no de tu presencia. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, decimos amén. Amén, 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 no se olviden de orar los unos por los otros, por favor, la hermana pidió oración por su hija, pidió oración por el hijo de Jorge, así que en comunión unos por los otros. Dios le bendiga. Georgie. Mamá. Mami. Ah, el millón. Acá, vete. Mami. El millón. Está gordito, tenés que ponerlo a dieta este. Está como Arturo, chuleta. Ay, Dios. Dios los bendiga.